Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un muy buen recurso para todos aquellos que son guitarristas y es un estudio sobre las escalas. Hace algunos videos atrás publiqué un video sobre un cancionero que trae más de 500 alabanzas y por ahí muchos que ya vieron ese video ya lo descargaron. Ya van como más de 30 personas que me agradecen, que me han mandado mensajes donde lo están estudiando, las canciones, donde ya repartieron el cancionero entre el grupo de alabanza. Y hoy les traigo este estudio igual en un archivo pdf, pero ahora va a ser mucho más fácil para que tú lo puedas obtener. Pero antes de decirte cómo lo vas a descargar, quiero que le demos una vista rápida a este archivo pdf que lo puedes tener en tu celular o en tu tableta o en tu computadora. Así que pues vamos a verlo y en esta parte de la pantalla va a estar apareciendo lo que yo voy a ver aquí en el celular. Ok, miren, empezamos con la portada, ¿no? Este estudio me lo pasaron también en un grupo donde yo estoy de guitarristas y al parecer el instituto se llama Ebenezer Music Instituto, ¿no? Escalas y modos guitarra. Aquí está el índice de temas. Dice introducción, escala pentatónica, escala pentatónica de blues, escala mayor natural diatónica, escala menor natural relativa menor, escala menor armónica, escala menor melódica, secretos de velocidad, improvisación modo dórico, improvisación modo frígeo, improvisación modo lidio, modo mixolidio, modo aeolio, aeolico, perdón, improvisación modo locrio, improvisación modo lidio, dominante, improvisación modo superlocrio, superlocrian, escala alterada, improvisación en blues. Aquí pueden ver, miren, escala pentatónica te dice las cinco posiciones que hay. Le sigues, después escala mayor natural y te dice las siete posiciones de la escala. Y así, todo este estudio te va explicando cómo tocar la escala. Por ejemplo, nos vamos a los modos griegos. Modo lidio, ahí te dice, y después te dice cómo tocarla en la guitarra. Después, modo mixolidio, te explica, y vienen los cinco, bueno, vienen todos los ejemplos para que tú lo puedas tocar. Y así, miren, de cada uno. La verdad que yo ya lo leí y está muy bueno este estudio. Y empieza desde lo básico, es lo que me gusta, porque mira, quizás tú no lo vas a entender al final, en los modos griegos. Por eso tienes que estudiarlo desde aquí, desde la escala pentatónica. Desde ahí parte todo. Es la escala pentatónica y después en el siguiente tema te dice, ok, ya que te aprendiste la escala pentatónica, ahora a la escala pentatónica le vamos a agregar una nota más o le vamos a sustituir una nota por otro grado. O sea, va en escaloncitos. Es un estudio que va de menos a más. Así que si lo entiendes y lo lees desde el inicio, le vas a entender hasta que lo termines totalmente. Así que, bueno, con este estudio pues no hay excusas para que no te sepas las pentatónicas, las mayores, los modos. Quizás con este estudio no llegues a entender totalmente lo que son los modos griegos. Quizás sí, ya depende mucho de tu estudio, del conocimiento, del tiempo que le des. Así que, bueno, les voy a explicar cómo descargar este archivo. El primer paso para poder descargar este archivo es que tienes que suscribirte al canal porque si no estás suscrito automáticamente no vas a poder descargar. El segundo paso es que activen la campana de notificaciones para que cuando yo suba un video te llegue la notificación y tú puedas ver el video. Una vez que hayas hecho estos dos sencillísimos pasos, te vas a ir a la parte de abajo y en la parte de abajo te voy a dejar el enlace para que solamente le des clic y te va a abrir otra ventana en Google Drive y ahí va a estar el archivo en PDF. Lo único que tienes que hacer es descargarlo y ya va a estar en tu celular o en tu tablet o en tu computadora. No sé por cuánto tiempo vaya a estar disponible este enlace, así que ve rápido a descargarlo. ¿Y por qué te digo esto? Porque me he topado con muchos archivos o muchos videos de guitarristas que dicen vayan a este link y descarguen el estudio y cuando voy, pues ya no está disponible. ¿Por qué? Porque Google lo tumbó o desapareció. Ahorita, 13 de noviembre del 2018, ahorita está activo ese enlace, así que ve y descárgalo. Y si lo pudiste descargar, déjame en los comentarios y agradecemelo pues dándole like a este video. Así que espero que este estudio te sirva muchísimo. Compártenlo con todos tus amigos también. Así que bueno amigos, pues este es el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones a todos. Sígueme por mi Facebook, por mi Instagram. Y no olvides dejar tu like en este video. Bendiciones a todos y adiós. Bendiciones a todos.